¡Vamos! ¡Adiós! 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 Bonza, llévatelo más, muchachas, llévatelo más. Pedro. Bueno, a vos en igual, güey. Ahí, libre, cobro, vos. Jueves, jueves, acá. Ahí estás a las 12. 12, 12. Quedate, niño, quedate ahora. Quedate que fue Lucas, quedate. Quedate, niño. Buena lucha, vale, vale. Me gusta, me gusta. Vale, bien, Bauti. Fué. Bauti, peco. Vale. La pepo. Allá, pepo. Allá. Nos armamos, nos armamos, lucha de 5. Cambio, hace cambio. ¿Qué pasó? ¡Ey! 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 ¡Gol! 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 ¡Bien, muchachos! ¡Bien, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Eh! ¡Se fue! ¡Muy, se fue! ¡Bien! ¡Eh! ¡Ago, qué pasa! Bien, ¿cuál? Oh ¡Bien! 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 ¡Santo, santo, santo! ¡Bien! 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 ¡Volvemos! ¡Bien! 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 Una bauti Una bauti Anda bauti Una bauti Piso, juez 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 ¿Qué es el Espíritu? ¡Probete! ¿Puedo estar cuando? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¡Cuánto! 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 ¿Cuánto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien! iso ¿que dejo mi vieja? las 4 ¿y trae vaso? ¡Gracias.... ¡Bien! Bien, bien, Santiago. Bien, Pepo. Bien, Pepo. Perfecto, dale. ¡Para lado, para lado! ¡Para lado! ¡Viva, Pepo! ¡Viva, Pepo! ¡Viva, Pepo! ¡Viva, Pepo! ¡Viva! ¿Viva, Pepo? ¡Bien! 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 ¡Bien, Pepo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Juega, juego de Timboa! ¡Anda de vuelta! ¡Anda de vuelta! ¡Anda de vuelta! ¡Anda! ¡Ahí está! ¡Dale! Vale, 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 bien Santiago, bien tocando, bien. Agua, paramos, agua, estemos, agua. Nada, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ¿quiénes son? ¿Cómo estás? El Don Santa Rosante. El Don Santa Rosante. Muy bien, por favor. No, igual estamos muy bien, por favor. Vamos, ahí volvemos, muchachos. Muchas gracias. Dale. Vamos, dale. Vamos, vamos, vamos. Ahí, mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es el tipo adentro, ¿no? Vamos adentro al 18. Dale, Rosalo, ¿cómo vuelve? Dale. Dale, salveamos. ¿Se apoya, no? No, no se lo hay. Ahí tienes. ¡Ya, dale. Ahí, Coel. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Déjalo Nino! ¡Déjalo! ¡Hacelo! ¡Hacelo! ¡Vení Nino! ¡Vení Nino! ¡Vení! ¡Vení que estás lleno! ¡Bien! ¡Exacta! ¡Vale! 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 ¡Veco! ¡Intentá! ¡Seguí! ¡No te calentés! ¡Felición Dino! ¡Anchana! ¡Anchana! ¡Enchana! ¡Dej! ¡Toma, quecopa! ¡Todas! 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 Si, esa la cuede decir nomás que estaba ahí, porque se lo hicimos mucho solo nosotros, que hubieses cerrado a la escuela, ¿eh, juzar por detalles? Sí, 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 más en mi escala duro, porque si no, ya no hacía esto, se me describía, porque está enojado nosotros algo y no nos ha dado a pecado. Estamos ganando, es una ocasión de pecado, es una ocasión de pecado, no pasa nada, pero no pasa nada. Todo va a dejar que el final se quede. No, 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 no. ¿Qué querés ser? ¿Vos no votaste a votar acá, Pedro? No, yo me hice, hay otra cosa, pero dale que quiera. ¡Vaya! ¡Ya, ya, ya! Yo no dije que no vaya acá. No tiene nada. No tiene nada. ¿Ves y tira para acá? ¿Vos lo jugaste? No, 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 no. Eh, termina la braita, rejala. Se está desentiendo la inversión de este. A la adjectio? Ahí está. Sí. Pues, Itabio. Zina. Zina. No hay otras palabras para pensarse, es la realidad. Ya digo, bueno, ahora después voy a leer todo bien de nuevo, lo que tú dijiste recién, y cuidarte hasta el medio. Decirla de verdad no es decidiente, que no me rompan las pelotas. No, no, no. No, 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 no. Es que estaba compleja, por eso estoy diciendo que era intocable. Es un adelanto tipo, ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! Rino ¡Vamos, pase! ¡Anda! ¡Muy bien, Dios mío! ¡Muy bien, Dios mío! ¡Vamos, hey! ¡Costete, Guido! ¡Costate, Guido! ¡Costate, guido! ¡Fuera, juega! ¡Fuera, juega! 2,000. ¡Gracias! Abuela Salgo yo y mañana Vamos a cargar Y salpiendo ¡Gracias! ¿ NRT? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.